¿Están buenos los caracoles, eh? Están tremendos, a ver. ¿Estás grabando o no? ¿A mí, Antoni, cómo está eso de bueno? Esto es una taza de caracoles. Bienvenido a mi suerte. ¿Cómo estoy disfrutando de los caracoles? ¿Qué vicio, perro? ¿Cómo estoy flipando con los caracoles, eh? ¡Muy aún comiendo caracoles, eh! ¡Un chiquito, un caldito, eh! ¡Claro! ¡Garán, carán! ¡Garán! ¡Garán! ¡Garán, carán! ¡Garán! ¿¡Hombre, vienes, eh? ¡Hombre, vienes, eh! ¡Hombre, vienes! ¡Enfóquen a Joaquí también! ¡A mí me enfocas que se lo se los pera, carmen! ¡Enfóquen a Joaquí! El ordenador subo eh, como un poco el Wacky el ordenador subo Hemos bloqueado Hemos bloqueado ya Hemos bloqueado Venga Wacky, no pegue no Que no pegue la cámara Como come A ver una foto el Wacky, coño Como come mi puta el Wacky Me he hecho Me he hecho el Wacky Uno se puede comer así, tres ollas de caracoles O cuatro Pero es que no te lo estoy diciendo en serio eh No me llame mas porque no No me llame mas porque no El palillo lo aviento Como esta eso lo tenia Tu sabes lo que es la maquina en el movimiento continuo Yo comiendo caracoles No me llame mas porque no voy 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 A muy clas 7 ¿Dónde vas a pararlo, Antonio? Dale otra vez, arriba. Arriba. ¿Lo has parado ya, no? No, todavía no. Ya, echame una foto con el cuñado, aquí, por mi arma. ¡Mi arma! Baraca otra vez, luego. En vídeo. ¡Mi arma, Mandarino! ¡Mi arma, Mandarino! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡El niño! ¡El niño! ¡La criatura! ¡La criatura! ¡El sospecha! ¡En sospecha! ¡En sospecha! ¡Ponte a mí, hombre!